El desfile de la banda Los tambores marcando el compás Y los bronces trotando sobre los corceles con aire triunfa Oye, que tu padre pronto va a pasar Cuando pase la troca De ese regimiento que no existe más Cuando pase la tropa Cuando pase la tropa Cuando pase la tropa De ese regimiento que no existe más Llora Perdóname si te hago llorar Es que soy argentino y hoy todos los héroes debieran pasar Pronto serás mozo y entonces podrás Vestir la chaquetilla que pelió en las piedras altas y Tucumán Oyes, oíd mortales el grito triunfar Y los libres responden Bendita esta tierra que es de libertad Y los libres responden Y los libres responden Y los libres responden Bendita esta tierra que es de libertad